El Aris Salónica de Mancini ganó y sigue arriba en la Superliga Griega. Daniel ingresó en la segunda mitad del triunfo de su equipo por la mínima diferencia en la continuidad del torneo helénico. Luego de un parate prolongado, el Aris Salónica de Mancini volvió a las canchas y ganó por 1 a 0 para mantenerse en la punta del campeonato, que comparte nada más y nada menos que con el Olympiacos. Su próximo rival, ambos lideran la clasificación con 19 puntos. El equipo del futbolista de nuestra ciudad se impuso por 1 a 0 con gol de Bruno Gama a los 18 minutos de la primera parte. Bruno Gama, goleador del equipo de Mancini en lo que va de esta parte de la temporada. Daniel, como decíamos, ingresó en el segundo tiempo, reemplazando a Silva para jugar como volante por izquierda. Darle ida y vuelta y llegada al equipo del Aris Salónica, que es protagonista ya cumplidas un par de fechas de este torneo. Con esta victoria, Daniel y su equipo siguen invictos en el torneo. Seis triunfos y un empate, sumando 19 puntos con 10 goles a favor y 7 en contra. El próximo partido no será uno más, enfrentará al Olympiacos como local el sábado desde las 14.30, hora de nuestro país. Allí se definirá la punta de la Liga Griega. Vale recordar que se jugó la séptima fecha del torneo del fútbol de Grecia, que lo tiene a Mancini y a su equipo. Además juega Mateo García también con Mancini como protagonistas de esta temporada.